Hola, bienvenidos a Tuti Beauty otra vez, espero que estén todos muy bien y pues en esta ocasión les traigo un tutorial de maquillaje, un maquillaje como pueden ver pues muy cargado, yo pienso que este lo usaría para algún evento por la noche o alguna salida a alguna fiesta. O algún bar, es en tonos café y con un poco de dorado y sin delineado, pero el centro de atención van a ser los labios, como pueden ver va a ser un tono como burgundy o color vampy que le llaman, muy oscuro. Hay a lo mejor unas que no les gusta este tipo de looks, que prefieren algo más natural, pero pues yo quise hacer esto para todas las que se animan a maquillarse de esta manera y pues espero que les guste el video y vamos a verlo. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.